¡Venga, Tucho! Ven, que pesa. Anda. ¡Hala, a trabajar! Caray, con el pianito. Ya os habéis cansado, cuidado que sois válvulas. Y luego dicen que la música no es pesada. ¿Y quién toca aquí el piano? Nadie, pero adorna mucho. ¡Hola, Garibaldi! Ven, que llegas a tiempo. Oye, ¿sabes música? Yo, un poco. De oído y con un dedo. Pues ahora vas a tocar con las dos manos y el hombro. ¡A encujar, a jala! ¿Dónde vas? La jefe. Si lo sé, no, vengo. ¡Daos prisa! Buenos días. ¿Qué te dieron por el visor? 130 de los grandes. ¿Dice algo la prensa? Nada. Qué raro. Luego me lo darás. Mete 100.000 en el banco. Devuelve el coche y tráete otro de lujo. Está bien. Hola. ¿Qué hay? Hola, Letanía. Buenos días. ¿Cómo estás, pequeña? Bien. Venid conmigo. Sí. Apréndete eso de memoria. ¿Qué hay, Garibaldi? Feliz ser, doña Marca. ¿Tienes lo de la niña? Sí, ahí está. ¿Qué te parece? Ven, pruébatelo. Y estudiate eso. Bueno. Pero, ¿eso es tu hija? Desde hace 17 años. ¿Qué ha de ser la tuya? ¿Cómo? Pero si esta chica es... Mi madre. Pero esta es la que yo conocí hace tres años. Esta ropa no va. Es el traje de mañana. Pues no va. De mañana y de pasado mañana. No es eso. Virar de uniforme. Bueno. ¿Me quedan bien? Cuando te los pongas y te mires al espejo, te darás cuenta. Oiga. Oiga, amigo. Diga. Haga el favor. ¿Quiere echarme una mano? Está bien, hombre. Ya haga el favor completo y ayúdeme a entrarla. ¿Quiere? Bueno. Niño, no toques eso. ¿Quieres? Gracias, no fumo. Yo creo que lo del piano merece algo. ¿No has empezado y ya estás pidiendo? Ya le conoces. Sé solo un gritillo. Toma. Pase. Pase. Doña Marta Atena, marquesa de Aguas Calientes. Sí. ¿Dónde lo dejamos? Aquí mismo. Ahí va. ¿Quién me firma esto? Yo mismo. ¿Qué bicicleta más rara? Qué ignorancia. Es un coche de niño. Tenga. ¿Y la voluntad? Ah. La voluntad es la palanca poderosa que nos impulsa al triunfo. No lo olvide, amigo. Ajá. Pues nada. Muchísimas gracias. Pues sí que es usted espléndido dando propinas. ¿Y usted a qué aguarda? A ver si tiene más suerte que su compañero. Yo no tengo nada que ver con él. Me dijo que le ayudara y le ayudé. Pues agradecido y... ¿Por ahí? ¿Comprende? No, señor. ¿Cómo que no? Ah, está usted ahí. Ya no me acordaba. Perdóneme. Ya han traído la silla de ruedas. El frac es para este señor. ¿Tengo que vestir de frac? Sí. Usted será mi mayordomo. Pase a probárselo. ¿Qué tal? Date la vuelta. Formidable. ¿Habéis repartido los papeles? Sí, falta el de letanías. Bueno, ¿y el de ese...? El de ese no.